¿Qué tal queridos hermanos? Un gusto saludarles desde nuestra casa a la casa de cada uno de ustedes y en esta oportunidad vamos a hacer algo que no se suele hacer habitualmente en los días de culto de oración que es unir a dos distritos en esta misma reunión junto con el pastor Roberto Aralda del Distrito Santa Fe Norte. ¿Qué tal Roberto? Un gusto saludarte. Feliz viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Edgardo? Un hermoso día para vos y también para todos los hermanos tanto del Distrito Libertador como de aquí de Santa Fe. Exactamente, queremos como lo hacemos siempre, entonces comenzar cantando. Tenemos canciones para cantar, para entonar, agradecidos por Dios nos siga acompañando y cuidando. Así que vamos a cantar un himno por Fe en Cristo el Redentor. Cantamos dos himnos, primero este. A ver, vamos a ver si estamos compartiendo bien con el audio. Y entonces así vamos a poder cantar bien. Ahora sí. Por Fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Aunque sin merecer perdón, recibe buena salvación. Oh, gracia extensa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar. Si quiere presto confesar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. La vida activa ya pasó. La vida activa ya pasó, y todo en nuevo se tornó. Y aunque nada tenga aquí. Y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Con gracia extensa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación. Pues se logró la salvación, pues se logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después. Arriba y gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Oh, gracia extensa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Muy bien, vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar otro himno para agradecer a Dios sus bondades en este día. ¿Algún himno favorito, Roberto? El himno 432. 432. 432. Muy bien. Como el siervo, vamos a cantar. 433. 535. 665. 675. 775. 875. 875. 775. 975. 975. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anela a Dios. Solo Tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo Tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a Ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a Ti, Señor. Cristo, Tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo Tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a Ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a Ti, Señor. Más que al oro te anhelo a Ti, pues solo Tú me podrás saciar. Solo Tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo Tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a Ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a Ti, Señor. Gracias. 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 de la oración quizás podemos saludar a las iglesias para que los hermanos de ambos distritos conozcan cómo está compuesto tanto el distrito de Libertad Ruro como el de Santa Menor quizás Roberto podés presentar tus iglesias para irlas conociendo mejor Sí, como no, nosotros tenemos conformamos el distrito norte de Santa Fe, o sea la ciudad de Santa Fe la parte desde la mitad hacia arriba, tenemos tres iglesias y tres congregaciones y un grupo, una ciudad donde no tenemos iglesias pero sí presencia adventista las iglesias serían La Aurora como iglesia cabecera Emanuel y Yapeyú y luego tenemos las congregaciones de Montevera Nueva Esperanza y Betel y luego nos queda Laguna Paiva que es la ciudad donde tenemos hermanos adventistas aunque todavía no tenemos un templo así que bueno, para toda nuestra iglesia y nuestro distrito un abrazo grande y un saludo de parte nuestra para todo el distrito que corresponde a tu territorio Pastor Edgardo Muy bien, y en nuestro caso también queremos presentar nuestro distrito estamos compuestos por las iglesias de Libertad Ruro frente a donde vivos acá en la Casa de la Justo frente a aquí está la iglesia de Libertad Ruro también la iglesia central de Libertad Ruro la iglesia de Barrio América y tenemos en Diamante la filial de Diamante Norte la iglesia de Diamante Centro y la iglesia de Diamante Sur también quiero saludar a los hermanos de Las Cuevas que quería ir a conocer y justamente el sábado que iba a ir ese sábado se tomó una actividad por la cuarentena así que ya vamos a estarlos conociendo muy pronto para todos ellos entonces estas iglesias hermanadas 7 de Santa Penorte 7 de Libertad Ruro un gran cariño y vamos ahora al momento de oración tenemos en estos días como siempre lo hacemos oramos por motivos especiales Roberto estamos orando por personas que están con problemas económicos personas que están trabajando en frente de la pandemia gente de seguridad gente de la salud así que podemos quizás orar ambos ¿no es cierto? primero vos y después yo completo en la misma oración pidiendo a Dios que pueda seguir acompañándonos tanto como familia como a las personas que están frente a frente en esta lucha ¿querés comenzar? ¿cómo no? querido y bondadoso Señor en este momento junto con nuestros hermanos que están participando desde sus hogares queremos en primer lugar agradecerte por el don de la vida y por el don de la salud porque en tiempos como estos nos damos cuenta de la importancia de Señor de estas cosas tan valiosas que a veces las consideramos comunes por tenerlas diariamente y es por eso Padre querido que al orar junto con el Pastor Edgardo y los distritos Señor de ambos con tantos hermanos desde sus hogares queremos poner a tus pies las necesidades de tu pueblo tú conoces Señor la realidad tanto económica de las familias como también las necesidades de salud tú sabes Padre querido que tenemos hermanos que están pasando por dificultades algunos con temor a perder el trabajo otros con pocas entradas Señor para sostenerse económicamente y familiarmente rogamos Padre para que tú sustentes ese hogar pero también para que la fe nos falte en el tiempo de prueba también oramos Padre querido por nuestros hermanos que están con problemas de salud por aquellos que están conociéndote también oramos Padre por aquellos que están en este momento con situaciones familiares para que tú pongas armonía en el hogar y también amado Dios oramos por los que están tristes por los que están ansiosos por los que están estresados por aquellos que estos momentos difíciles que nos han desarmado de lo que era cotidiano han tenido Señor algún problema emocional por eso rogamos para que en este momento el gozo y la paz del cielo nos llene de serenidad y paz interior Señor querido gracias por este momento oramos y dejamos tus pedidos a tus pies en el nombre de Jesús Amén Amén también Padre Dios quiero sumar esta oración agradecido porque tú nos has cuidado hasta aquí estamos más cerca del momento de la normalización pero sabemos que como tu palabra dice no viene tiempo fácil y cada vez van a ser más duros y difíciles por eso pedimos que tú nos realmente cuides a aquellos que están luchando frente a frente gente de enfermedad gente de salud gente de la salud personal de la salud en los tratores clínicos hospitales y también en los de las comodidades para que también tú nos puedas fortalecer como iglesia que podamos estar cada día más consciente de que los tiempos son difíciles pero tú siempre estás cerca de tus cinco todos los días hasta el fin de los puntos como lo has prometido y ahora al culminar esta plegaria pedimos que tú la puedas recibir porque logramos y lo hacemos en nombre de Jesús Amén Amén Bueno, en esta oportunidad tenemos el gusto de poder compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios vamos a dejar a Roberto entonces que en estos minutos pueda compartir la meditación que Dios te bendiga y pueda hacer un mensaje de abierto para todos muchas gracias Edgardo y también gracias por esta oportunidad en este culto de oración me toca compartir el mensaje de la palabra a mí pero pronto haremos al revés entonces el pastor de la bendición de poder dirigirse también a ambos distritos con un mensaje que esperamos que también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros durante estos días especiales que nos toca vivir ya más de un mes y medio hemos tenido también junto con la cantidad de problemas que esto ha traído y los cambios que hemos tenido que hacer también hemos tenido una gran cantidad de tiempo extra que antes no teníamos sea que te toque estar todo el día en casa o parte del tiempo en casa es verdad que tenemos menos actividad social externa o sea que la mayoría de los hogares que representamos seguramente hemos tenido que pasar más tiempo juntos algunos tienen ese tiempo cubierto con actividades pero la mayoría de las personas tenemos más tiempo libre para ocuparlo en distintas cosas y esto también nos trae un riesgo un riesgo que de lo cual tenemos que hablar dicen que Benjamín Franklin dijo la ociosidad camina con tanta lentitud que los demás vicios la alcanzan es simplemente una frase sin embargo es también importante porque una mente vacía una mente ociosa es peligrosa un día vacío un día ocioso es peligroso es en el agua estancada tranquila donde se forma el dengue y así es en el tiempo ocioso donde se forman también los malos conceptos según la Real Academia Española la ociosidad se refiere a personas que se encuentran en situación o estado de quien está ocioso o desocupado son sinónimos el ocio es sinónimo de inactividad desocupación parado va volgazán perisoso dolente aragán vagabundo indiferente dejado descuidado y todos estos términos determinan el grado de inactividad de las personas cuyo fin no es el mejor es en tiempos de esparcimiento o tiempos de grandes espacios vacíos donde muchas veces se cometen los peores desenfrenos y pecados es en los tiempos libres donde se ocupa a veces donde se invierte en ámbito de diversión y de sensualidad y promiscuidad el tiempo es valiosísimo es mucho más valioso que el dinero es más valioso que los bienes y las propiedades porque todo lo que es monetario puede perderse recuperarse invertirse gastarse acumularse ahorrar pero el tiempo simplemente se va y es parte de nuestra vida no nos sobra tiempo simplemente hoy lo tenemos más libre de ocupaciones sociales sin embargo lo tenemos aún y creo que es necesario que hablemos sobre ello Jesús habló en varias oportunidades acerca del tiempo del fin y al referirse a nuestros días dijo que habrían señales que se ocuparían en estos tiempos si consideramos que estamos viviendo en el tiempo del fin entonces podemos ver reflejadas aquellas señales que nuestro señor habló y decir que nuestros tiempos están reflejando algunas de ellas señales en el cielo en la naturaleza guerras hambre pestes terremotos etcétera también se dijo que nuestra sociedad dijo el señor iba a parecerse a la sociedad antidiluviana y también a la sociedad de los tiempos de Lot vamos a buscar la palabra del señor si ustedes tienen sus biblias si es que la tienen a mano les invito a que busquemos una palabra en el libro de Lucas en el capítulo 17 y los versículos 38 al 40 donde dice la palabra 28 al 40 al 30 dice la palabra del señor así mismo como sucedió en los tiempos de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en el que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste fíjense que además de todas estas señales el señor dice que los días del tiempo final los tiempos últimos antes de que él venga a la tierra nuestra sociedad se iba a parecer también a la sociedad de Sodoma Gomorra y las ciudades de la llanura a los tiempos de Lot cuando él habitó en aquel lugar las ciudades de la llanura hoy se las recuerda como Sodoma y Gomorra pero eran cinco ciudades ciudades que tenían mucha prosperidad vivían en un lugar donde cualquier cosa que se plantaba rápidamente crecía era una ciudad de mucha riqueza eran las ciudades conocidas como las ciudades de la llanura que no solamente eran conocidas por la cantidad de recursos que tenían sino también porque habían ciertos pecados que se cultivaron allí hoy cuando hablamos de los sodomitas inmediatamente recordamos de aquella cultura como una cultura desenfrenada y que tenía una tendencia clara hacia la sensualidad la promiscuidad la sexualidad desenfrenada el libertinaje sin embargo no es solamente eso lo que contenía esa ciudad había violencia maldad premeditación agresividad también en aquellas ciudades había blasfemia e idolatría también encontrábamos arrogancia orgullo vanagloria y soberbia y también había sensualidad desenfreno lascivia descontrol libertinaje todas estas cosas había en aquellas ciudades y cuando elevaron estas cuestiones sin moral al extremo finalmente llegaron a colmar la copa del aire de Dios y fueron destruidas por la misma maldición que ellos acarrearon dice la palabra del Señor en Génesis 13 13 los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera en extremo habían llegado a ser en extremo malvados y no solamente entre ellos sino delante de Jehová ante Jehová aunque ellos habían conocido de cómo el diluvio había destruido la sociedad diluviana no temieron ser partícipes de la consecuencia y tampoco de los mismos pecados que le dieron aquellas consecuencias a veces interpretamos como que lo que los llevó a la condenación fue la en Ezequiel capítulo 16 el versículo 49 dice aquí la palabra del Señor he aquí que esta fue la maldad de Sodoma soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad fíjense como en el libro de Ezequiel el profeta de Dios no coloca allí el pecado de la sexualidad de medida como lo principal sino que lo principal lo que lo llevó finalmente a contraer todos aquellos vicios fue la soberbia la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad por lo tanto el lienzo sobre el cual Satanás erigió su obra fue la ociosidad fue la abundancia la sobreabundancia y la soberbia la ociosidad es peligrosa es el campo de cultivo donde Satanás siembra las semillas de la maldad del pecado y el desenfreno es tierra fértil para que el fruto del pecado pueda resurgir y salir abundantemente dice la sierva del señor y voy a compartir la lectura de patriarcas y profetas páginas 170 y 171 la abundancia general que había allí en esas ciudades dio origen al lujo y al orgullo y escucha a continuación la ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado digno por la necesidad y sobrecargado por los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad y la gente se entregó a la complacencia o sea que haber echado mucho el hecho de poder conseguir muchos recursos con poco esfuerzo lo llevó a tener mucho tiempo libre y ese tiempo libre mal ocupado lo llevó a que ese espacio de ocio se llenase a través de la complacencia sensual continúa su desarrollo el N.Y. diciendo nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad o sea tener tiempo libre y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acargaron la destrucción de la ciudad de la llanura la vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos la ociosidad dice ella el sobre el hombre repito la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre porque la siguen el vício y el crimen parece casi como el refrán que había leído al principio decía ese refrán la ociosidad camina tan lenta que los demás vicios la alcanzan continúa ella diciendo la ociosidad debilita la mente pervierte el entendimiento y el alma Satanás está al acecho pronto para destruir a los imprudentes cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas por lo tanto hermanos amigos existe un peligro innato en el tiempo libre de hecho el exceso de ociosidad produjo en los sodomitas en los que vivían en aquellos tiempos en las ciudades donde Lot decidió por voluntad propia habitar lo que ellos tenían como tiempo libre fue el espacio donde Satanás se ocupó de llenarlo de promiscuidad maldad soberbia perversión desenfreno libertinaje comenzó con algo que todos anhelamos tener un poco más de tiempo al principio las intenciones pueden ser altruistas para compartir en familia para hacer cosas que no podía hacer en nuestro momento para recrearnos pero el exceso de tiempo libre produjo también en aquellos que no tenían la intención porque en un principio tenían la intención de ocupar un nuevo bueno con el tiempo lo terminaron desarrollando o ocupando ese espacio libre en cosas malas y cada vez el error lo fue inclinando y realizando hacia lo más malo la Biblia tiene otros ejemplos de pecados que empezaron a crecer en espacios de ociosidad el caso más claro es que había mujeres desde la sotera del palacio y terminó finalmente deseando a la mujer ajena cometiendo un acto horrible de perversión al no solamente traicionar la confianza de una persona sino con su fornicación matar asesinar y traer oprobio para el pueblo y a su propio hogar que luego de aquel acto ya sus hijos no lo miraron bien perdió gran autoridad entre el pueblo y ante su familia y todo comenzó en un espacio de tiempo libre no es que el tiempo libre sea necesariamente malo cada espacio de tiempo libre puede ser bueno si lo ocupamos de una manera buena pero qué difícil que es ocupar el tiempo en cosas positivas en estos tiempos de confinamiento cuando nuestra sociedad que ya estaba enferma por el pecado tiene más espacio libre para ocuparlo en distintas cosas hemos encontrado que las noticias nos enseñan nos muestran en qué la gente está ocupando el tiempo libre estuve mirando hace unos momentos un poco en el diario el consumo de páginas prohibidas de páginas X aumentó en sólo dos días en España por ejemplo en un 40% cuando comenzó el confinamiento hay páginas que se dedican a distribuir este tipo de material prohibido inmoral que han liberado material premium para que pueda la gente esparcirse en esas páginas y sabemos de que muchos cristianos también pueden ser tentados a consumir de este tipo de material ahora que tenemos mucho más tiempo libre y espacio en nuestra mente para ocuparlo con algo de hecho la gente lo está haciendo ha crecido incluso la violencia doméstica los femicidios los llamados a los números que denuncian violencia de género o violencia doméstica han aumentado porque el espacio de tiempo libre que hay en el hogar se ocupa quizás de forma incorrecta consumiendo cosas incorrectas discutiendo y debatiendo por lo tanto el tiempo libre hoy no ha resultado de bendición sino que ha propagado los malos hábitos que ya estaban en el corazón y como cristianos no estamos exentos de que esto nos pase Lot cuando se separó de Abraham tomó la decisión de irse al lugar donde parecía más fértil y más inteligente se ocupó de plantar sus tiendas cerca de Sodoma y con el tiempo habitó en la ciudad pero cuando esas ciudades colmaron la copa de la ira de Dios los ángeles fueron enviados a retirar a su hijo de aquel lugar Lot quiso llevarse a su familia pero sabemos por el testimonio bíblico que algunos de sus hijos los mayores decidieron quedarse en Sodoma y murieron ahí él entonces escapó con su mujer y sus dos hijas más pequeñas pero su mujer a mitad del camino corrompida por la inmoralidad del lugar extrañando los bienes que estaba dejando miró hacia atrás y quedó en aquel lugar también como una estatua de sal dice la Biblia muriendo allí sus hijas que escaparon con él decidieron escaparse de las montañas pero ya estaban poseídas por el espíritu dañino que había en las ciudades y cuenta la palabra del Señor que con el tiempo embriagaron a su padre cometieron actos incestuosos con él se embarazaron de su propio padre y tuvieron hijos y tuvieron hijos que formaron dos naciones las naciones de los moabitas y los amonitas naciones que fueron soberbias y que pecaron con el mismo pecado de su homo y gomorra fueron naciones que aunque eran parientes de los israelitas fueron naciones que se rebelaron y fueron enemigas y finalmente fueron destruidas por la condenación que sus propios actos acarrearon finalmente la Biblia dice que Lot fue un hombre justo sin embargo lo perdió todo por habitar en aquel lugar no estamos exentos para nada de caer en estos problemas si no somos capaces de ocupar nuestro tiempo de una manera buena y correcta es por eso hermano que ya para llegar a la parte final del mensaje que quería compartir con todos ustedes quiero dejarles tres recomendaciones de cómo ocupar el espacio que tenemos ahora de tiempo libre que si bien es un espacio que podemos ocuparlo con ociosidad es también un espacio peligroso si lo desarrollamos como simplemente un espacio de tiempo necesitamos darle contenido al tiempo que hoy tenemos de más por ejemplo primero el primer consejo la primera sugerencia que quisiera compartirte es que tomemos conciencia de que somos administradores de cada tiempo de cada minuto de nuestro día no porque hoy nos sobre parte del tiempo ese tiempo solamente ese espacio perdido que debemos depreciar sino que somos gestores de cada minuto de nuestro día y necesitamos ocuparnos con temor y temblor de cada uno de ese de cada espacio del tiempo que tenemos durante nuestro día no tenemos tiempo para perder sino tenemos más tiempo hoy para ocuparlo en cosas buenas por lo tanto necesitamos pedir a Dios sabiduría para ocupar el espacio de tiempo que hoy no sobra entre comillas no es tiempo de sobra de hecho porque es tiempo que tenemos para administrar entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia caer en la realidad de que cada hora de nuestro día por más que ahora pareciera que nos sobra parte de ese tiempo no es tiempo que debemos tirar a la basura o despreciar en cualquier cosa porque es tiempo sobre lo cual Dios nos pedirá cuentas segundo consejo invertir tiempo de calidad con nuestra familia el hecho de que hoy tengamos que compartir más tiempo juntos con nuestra esposa hijos hermanos padres con quien fuera que compartís en tu hogar no significa que ese es un solo hecho de estar al lado de ellos podemos compartir muchas horas juntos y sin embargo no estar conectados o no compartir tiempo de calidad por lo tanto creo que nosotros podemos fortalecer mucho más las relaciones familiares durante estos tiempos en donde gracias a Dios tenemos el tiempo para hacerlo compañero con nuestra compañera con nuestra esposa esposo podemos dedicar un buen rato para jugar con nuestros hijos si tenemos hijos pequeños o para charlar de cosas que nunca habíamos hecho si tenemos hijos adolescentes también podemos compartir las necesidades con nuestra familia algo importante que podemos hacer es reactivar si no lo teníamos el culto familiar armar momentos de diálogo con respecto a temas bíblicos a cosas que quizás durante el tiempo que teníamos antes de este confinamiento lo hacíamos a las corridas porque la agitación de la sociedad que vivimos nos lleva a correr de un lugar para otro pero ahora estamos obligados a parar y que bueno que podamos junto con este espacio de tiempo libre dedicar tiempo a la iglesia que tenemos en nuestro hogar que es tu propia familia y el tercer consejo así como dice la palabra del Señor en Efesios 5.15 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos el tercer consejo es que profundicemos durante estos días nuestra relación con Dios no sé si haces tu culto personal pero ahora que tenés un poco más de tiempo para hacerlo que bueno que dediquemos más tiempo para el Señor antes quizás lo hacíamos a las corridas o dedicábamos poco tiempo lo cual no está bien porque no puede el tiempo que le dedicamos a Dios depender de cuán agitado esté nuestra agenda sin embargo hoy que podemos distendernos un poco más qué bueno que podamos también dedicar un poco más de tiempo a nuestra consagración personal al estudio de la palabra al estudio de las profecías y cuando hablo de estudiar las profecías es ir directamente a la palabra porque también hay muchos que se han sentido tentados a dedicar más tiempo mirando sermones por internet eso suma no estoy negándolo pero para nada reemplaza el estudio personal de la palabra del Señor el estudio del folleto de Escuela Sabática repasar algunas cosas que antes no entendía bien leer algún libro que hace tiempo tengo ganas de leer y no había hallado un espacio para poder leerlo podemos hacerlo concluyo de la siguiente manera no hay nada de malo en tener un tiempo de parcimiento de recreación de descanso de serenidad pero tampoco tenemos que abusarnos de ello el equilibrio impera en este pensamiento tener un equilibrio en cuanto al tiempo libre que vamos a compartir que tenemos que obligadamente compartir con los seres queridos en nuestro hogar sin embargo aunque el descanso la recreación y la serenidad son buenos necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría para administrar ese espacio dedicando parte de nuestro tiempo a las cosas buenas y saludables si dejamos solamente tiempo para el ocio Satanás va a querer ocuparlo y rellenarlo con ideas propias por eso en mi oración con decisiones con sabiduría para que puedas tomar esas decisiones de una forma inteligente y sábia y con urgencia para que no esperemos mucho más tiempo sino que hoy mismo la podamos ocupar lo podamos decidir de esta manera quiero dejar este pensamiento en tu corazón podemos hoy tomar esa decisión de empezar a ocupar mucho tiempo más con nuestros hijos con nuestra esposa con nuestra esposa con nuestra familia tiempos de oración y tiempos con el Señor que Dios bendiga la vida de cada uno muchas gracias pastor Roberto hermoso mensaje muy útil para que en este tiempo el descompilamiento sea un tiempo de bendición y no un tiempo de perdición como lo es en tantos hogares vamos a terminar esta reunión con una palabra de oración y te pido Roberto ya que tuviste este hermoso mensaje que después de despedirnos puede ser con la última oración de esta reunión de oración de los dos distritos de Santa Pena Norte y de Libertador 1 vamos a orar entonces cerrando este culto querido Padre bendito Dios gracias Señor querido porque tú nos llamas Padre amado a la acción es por eso querido Señor que en estos tiempos especiales rogamos Padre que no caigamos como familia no caigamos Señor en el error en el que tantas personas están cayendo que como hijos tuyos aprovechemos bien el tiempo en desarrollar hábitos saludables Señor querido para prepararnos justamente hoy que tanto lo necesitamos prepararnos para el tiempo final para el reencuentro con nuestro querido y bendito Salvador es por eso Dios amado que oramos Padre poniendo ante tu presencia intercediendo Señor por estas familias que están escuchando en este momento oramos por cada uno de nuestros hermanos por las familias representadas oramos Señor amado para que tú entres en el corazón de cada uno de nosotros de una forma maravillosa y poderosa te lo rogamos Señor amado en el nombre de nuestro salvador Jesús amén bien queridos hermanos de ambos distritos un gusto haberlos acompañado desde nuestras casas en la casa de cada uno de ustedes en esta noche de oración que tengamos una linda semana recordemos entonces el sábado tenemos una programación muy linda ya preparada por la sesión central para poder seguir disfrutando buena noche muchas gracias buenas noches querido Edgardo y también un abrazo enorme para todos nuestros hermanos tanto de Libertador y de las zonas aledañas que nos contabas como también la zona de nuestro distrito que Dios los bendiga a cada uno hermanos y que tengan una buena noche de descanso bendiciones gracias